Si buscas una casa a comprar, el equipo siempre ayuda a ayudar. Si buscas una casa a vender, un servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera. Si estamos con un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando, ¿cuánto su consulta está costando? Los peres de a tu la llamada. Bueno, aquí estamos en la entrega de la llave de la casa. Nueva construcción de Ulises y Karina. Bueno, y aquí por primera vez están comprando su nueva casa. Pero literalmente su nueva casa construida en el 2024. Y ahora vamos a explicar todas las ventajas y desventajas de comprar una casa de nueva construcción. Y bueno, primero quiero agradecerle a Diosito por habernos permitido ayudarle acá a esta nueva familia. Que tiene su baby y bueno, y el que se casa, casa quiere. Y ya necesitaban una casa. Y bueno, aquí está su primera casita. Primero también agradecerlo también a ustedes por haber tenido la confianza con nosotros y a mi equipo. Pues claro, también quiero agradecer a mi equipo porque fue todo un proceso de un equipo de trabajo para que este sueño se hiciera realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, Ulises, cuéntame cómo fue el proceso de trabajar con el equipo de Juan Carlos Carrera. Bien fácil, muy conocidos, me ayudó mucho, fue bueno, fue fácil, fue fácil. Ok. Ulises, ¿cómo tuviste el proceso de una nueva construcción? Porque normalmente una casa de nueva construcción a veces se demora seis meses o más. ¿Esto fue rápido? ¿Cómo tuviste ese proceso? Me gustó mucho. Como tú dijiste, fue muy rápido. Y pues con ustedes la agarramos rápido. Y también muchas gracias al construction team que la armaron rápido para nosotros, para que ya nos movemos. Ahora, esto también por comprar con esta compañía de nueva constructora, yo voy a poner un videíto por ahí para que vean cómo es el interior de estas nuevas construcciones. Y tuvieron un incentivo del 3% que le ayudaron a bajar los costos de cierre y también un rate by down. Así que el interés también le salió un poco más bajo para poder comprar esta casa, ¿correcto? Correcto. Ulises, cuéntame de dónde son ustedes, de qué país son, son nacidos acá o de dónde es el origen porque hablan español. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, mi novia. Yo soy de aquí, de Indiana. Bueno, yo nací en Indiana, pero yo fui criada en Las Vegas. Nacida en Indiana, Estados Unidos y crecida aquí en Las Vegas. Sí. Tú naciste en México. Y tienes tu familia. Aquí tengo mi familia, en Estados Unidos. Bueno, viniste desde chiquito, me imagino, ¿no? Sí, de bebé. De bebé. Y entonces tuviste la bendición de haberte criado acá en este país tan hermoso. Y bueno, es un proceso a veces duro para todas las personas que venimos acá. Por lo menos ellos vinieron desde chiquito, pero a veces uno que viene de mayor, pues es un poco difícil. ¿Qué tiempo más o menos tuviste a la compra de la casa? ¿Sí sabes? Sí, fue como dos semanas antes. Y después es cuando... Viendo casa. Ajá, viendo casa. Y ahora la venimos a ver, pero este modelo ya no lo tenían disponible porque los hubieran vendido todos. Pero alguien no los aprobaron y después a nosotros nos dieron esta. Eso es la fortuna de uno, es la desgracia de otro. Sí. Y así que así les tocó a ustedes, pues, estaban listos y es lo que tenían que estar, era listo. Ustedes querían una casa, la primera casa tenía que ser nueva, ¿verdad? Sí. ¿Vieron casas que no fueran nuevas o solamente vieron casas nuevas? Solamente casas nuevas. ¿Sentiste que el equipo de nosotros los estaban apurando porque se decidieran o todo fue a su tiempo? No, todo fue a su tiempo. Nos estaban dando también opciones, pero obviamente esta es la casa que nosotros queríamos y ustedes fueron muy atentos a hacer eso posible. Muchas gracias. Hablamos con Pedro y Pedro nos dio las opciones si queríamos ver otras casas viejas o también nuevas. Pero yo le dije que yo era una de las comunidades y él me entendió y dijo, ok, pues ven a esta comunidad, te vamos a agarrar y pues la agarramos. Perfecto. Una de las cosas que tiene que saber cuando estás comprando de nueva construcción es que casi todas las comunidades de nueva construcción, primero, tienen asociaciones. Segundo, cuando usted va a ver las casas, prácticamente tienen dos precios. Es el precio base, en este caso era de 3.65 y el precio después de los upgrades, que en este caso fue 3.95. Entonces, siempre que usted vaya a comprar una casa de nueva construcción, tiene que saber que va a haber siempre una diferencia entre el precio base y el peso final. Por eso necesita un realtor que le cubra esas expectativas que pueda haber y entienda de cómo es el proceso, porque a veces las constructoras no nos van a decir eso, ni a nosotros los mismos los realtors. Y es bueno que ustedes aprendan de las experiencias de nuestros clientes para que no les pase. Así que si usted va a querer ir a comprar una casa de construcción, dígame, ¿cuál es el precio base desde el principio y cuánto me costaría después de todos los upgrades? En algunos te vienen incluidos, como este, este ya tenía un paquete de upgrades. En otros tú puedes elegir, oye, si el piso de esta forma o de la otra, aunque ya prácticamente la modalidad de las nuevas constructoras es que eliges un paquete y entonces este paquete tiene un valor. Ese fue el caso de nosotros acá. ¿Cómo conocieron al equipo de Juan Carlos Carrera? Ustedes le ayudaron a mi tía Lupita a comprar una casa también. Así que ella nos recomendó a ustedes. Perfecto, fue mediante una recomendación, pues gracias a Lupita, a esas personas que nos están recomendando todo el tiempo por haber comprado y que están agradecidas por nuestro servicio, pues muchísimas gracias. Así que siempre agradecido a todos nuestros clientes porque gracias a ustedes estamos en este momento en el top 1% de todos los realtors aquí en Nevada. Y bueno, siempre agradecido con Dios y con todas aquellas personas. Así que si estás viendo este video, nos las da un like, las suscritas a nuestro canal de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, pues hágalo ya porque eso te puede hacer lograr el sueño americano. Bueno, ahora sí le quiero hacer entrega formal del diploma. Es el agradecimiento de todo mi equipo por haber confiado y las felicitaciones por haber dado este paso confiando en nosotros. Y entonces quiero hacer la entrega oficial. Por supuesto que no podía faltar es la llave dorada, el símbolo del sueño americano que esta familia lo está haciendo en este momento. Por acá se las entrego y por supuesto que, déjame ver si me acuerdo. Por supuesto que la botella dorada, mis años de vanterde, ¿no? Que es, hay que festejar, hay que festejar. Por ahí tenemos una reserva para botarla en 1 minuto. Si buscas una casa a comprar, si te buscas una casa a vender, si te buscas una casa a vender, con el servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera, siempre los servicios de primera. Si estamos buscando a un paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando, cuánto su consulta está costando. No esperes que a tu una llamada. ¿Recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando, cuánto su consulta está costando. No esperes que hazle una llamada. Sus consultas nunca cuestan nada. No importa qué casa estés buscando. Y yo estaba en el mundo. ¡Ay, Carlos! ¿Dónde quedó? ¿Estamos bien? ¿Cómo está grabando? ¿Sí? ¿Ya lo oí? No, ahora te pudo lo puse, pero luego va a pasar. No está bien. Nada más. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Con mucho gusto, mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao. 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 Chao.